La plazoleta del Estadio Alfonso López volvió a ser el sitio escogido para el montaje de sabores de Bucaramanga, evento que cada año se consolida como uno de los más esperados por los bumangueses y visitantes. Se ha visto mejor y muy buena comida, los restaurantes muy buenos y la verdad pues está como de los mejores restaurantes de Bucaramanga. Es muy bonito porque se puede compartir en familia, se pueden conocer cosas distintas, tienes distintos planes, hay los centros comerciales. Es muy bonito, bien organizado todo, todo está en su sitio y hay gran variedad de platos típicos aquí de la región y otras regiones de Colombia. Muy bueno, mucha buena organización, buenos precios, excelente comida, la mejor de la ciudad, pasa un rato de familia agradable y muy buena comida. La variedad de platos, sabores y oferta gastronómica hace que los negocios y restaurantes tengan un incremento en sus ventas, incluso los comerciantes destacan que en la actual ubicación hay más orden y espacio. Sabores de Bucaramanga acá en la plazoleta del estadio está cogiendo mucha acogida por el bumanguesi y por el santandereano y nosotros como restaurante Barbatusco que es una representación del norte de Santander junto con mi esposa que es la ocañera realmente participamos ya hace seis años en el evento y ha sido de mucho éxito. La semana entrante la cita será en la plaza Luis Carlos Galán, en donde los santandereanos podrán disfrutar de la feria Las Colonias.